Música Si, descubrieron, estamos aquí en la Vivispitas y se preguntarán que estamos haciendo acá Yo quiero contarles que acá en la Vivispitas estamos con los integrantes del Vamos a Reventarlo, señoras y señores Y, fíjense bien, vamos a hacer una convivencia para poder disfrutar, para poder compartir después de lo que vivimos viernes a viernes después de toda la adrenalina que pasamos Señores, ¿cómo están? Pues acá, fíjate emocionado ya después de esa presión psicológica que tuvimos durante un mes estamos muy contentos de estar acá celebrando el éxito de este gran reality show Nos la pasamos súper bien, Isaías ¿Te divertiste o cómo te la pasaste hoy? La verdad sí, me divertí lo más importante hice nuevos amigos yo casi no me llevaba con nadie prácticamente pero después de esto nos llevamos muy bien y aquí estamos compartiendo Eso es la actitud, mi hermano y fíjense bien, una de las personas que también puso muchísimo de su esfuerzo para que el Vamos a Reventarlos se llevar a cabo es Marce, ella es la coordinadora del programa ¿Cómo estás? Pues bien, mira aquí, feliz de estar acompañándolos y la verdad que fue un gusto trabajar con ustedes y bueno, que se vengan muchos más proyectos la verdad Buenísimo, y una de las personas más talentosas de la competencia Jessica, ¿cómo estás vos? Ay no, yo estoy súper feliz y con hambre siempre tengo hambre así que estoy contenta de estar aquí con todos ustedes La Jessica que ven ahorita es nada más una de todas las personas que podemos ver es la persona que puede cambiar todos los días y tuvo un detallazo con nosotros y es que nos trajo alfajores a todos así que muchísimas gracias por eso estamos esperando al resto y también estamos esperando la comida está increíble, así que pónganse vivos ¡Suscríbete al canal! Sotaneros, me encuentro con Alex, gerente de Avivispitas él nos va a contar un poquito acerca de todas las maravillas que podemos encontrar acá en Avivispitas ¿Cómo estás Alex? Bastante bien, muchas gracias muchas gracias por la oportunidad es un honor estar aquí con ustedes nosotros somos un restaurante árabe libanés una opción nueva para todos los salvadoreños llevamos en el mercado alrededor de dos años y medio con el proyecto poco a poco hemos ido creciendo es un honor para nosotros estar acá porque nos ha recibido con todos los integrantes del Vamos a Reventarlo y hemos probado varios platillos entre ellos había unos que tenían papas fritas otros que eran como pizzas contanos un poquito de qué fue lo que probamos para que los chicos que lo vieron puedan tener una idea de qué poder venir a pedir cuando lo vean claro que sí lo que probaron realmente fue algo bien especial de Avivispitas cosas que no va a encontrar en otro lado un par de nuestras papas especiales papas con camarones aquí nosotros nos gusta hacer un par de mezclas locas con todos los ingredientes libaneses nosotros nos llamamos casi que una fusión mediterránea porque lo que hemos hecho es tomar esos ingredientes pues darles un giro y crear cosas nuevas crear cosas nuevas que no habían antes en el mercado inclusive así como en El Salvador e internacional también tenemos un poco de nuestras pizzas es algo que identifica muchísimo a Avivispitas todo lo que son los shawarmas las pizzas las papas es algo realmente que nos identifica muchísimo realmente sí los invitamos a que vengan a pasarla bien a comer rico y a pasar un momento agradable aquí a Avivispitas ¿en redes sociales cómo los encontramos Alex? nos pueden encontrar como Avivispitas en Facebook e Instagram Avivispitas justamente así señores nosotros nos quedamos hasta acá y esperamos que se vengan a disfrutar como nosotros nos vinimos y quedamos extasiados con esta comida sumamente deliciosa